Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos muy felices de esta actividad que enmarca el Instituto de Artes de Espectáculo, doctor Raúl Héctor Castañino de la Facultad de Filosofía y Universidad de Buenos Aires. Tiene mucho que ver con esta recuperación de la historia del teatro argentino, de los teatros argentinos en su relación con los teatros del mundo y con una figura fundamental en la historia de específicamente la dramaturgia femenina, la dramaturgia de mujeres en la Argentina que tiene mucho que ver con la especialización de la doctora Milena Brachiale, gran colaboradora entusiasta, colaboradora del Instituto de Artes del Espectáculo, la doctora Milena Brachiale de la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en nuestras primeras mujeres dramaturgas y le doy la palabra, muchísimas gracias Milena Brachiale, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias, muchas gracias al Instituto de Artes del Espectáculo por darnos este espacio. Es para mí, la verdad, un enorme placer presentar y acompañar a este dúo arrollador que desde Estados Unidos y P. Guajó se ha unido en pos de un loable objetivo como es el de descubrir, vocablo que utilizo en esta oportunidad en forma deliberada, los innumerables secretos que aún esconde la siempre potente y estimulante figura de Juana Manso, muchos de ellos obnubilados tras la sombra terrible de Sarmiento, amistad sin dudas trascendente para la historia educativa y cultural de nuestro país, lo que no impide señalar que Juana Manso fue mucho más que la amiga de Sarmiento. Hablo de descubrimiento entonces por varias razones, primero porque poco a poco Barry Belleman, profesor emérito de la Marquette University desde Estados Unidos, y Karina Belletti, profesora y traductora de inglés desde Pehuajó y Guanaco, provincia de Buenos Aires, han ido reconstruyendo a fuerza de curiosidad e insistencia un rompecabezas del que han hallado recientemente piezas insospechadas. Una de las partes fundantes de este rompecabezas es la relación de Juana Manso con el teatro. Juana Manso figura entre el listado de las primeras dramaturgas argentinas, sin embargo aunque tenemos conocimiento de que escribió varias piezas dramáticas, sólo contamos con la Revolución de Mayo de 1810, escrita y publicada en 1864, durante su regreso a Buenos Aires cuando ya está instalada definitivamente en estas tierras. En este sentido sabemos que dos años antes, en 1862, aparece una primera obra dramática escrita por una mujer en la República Argentina. Me refiero a Clemencia de Rosa Guerra, por lo que en este caso la Revolución de Mayo de Juana Manso estaría ubicada en un segundo lugar por señalar algún tipo de orden cronológico a fin de armar una posible historiografía teatral en nuestro país con perspectiva de género que contribuya a ampliar las historias tradicionales. Lo que tienen en común ambas obras es que fueron escritas y publicadas en formato teatral pero que no fueron representadas. Habrá que esperar recién hasta 1877 para que aparezca Contra soberbia humildad de Matilde Cuyás, que presenta precisamente la particularidad contraria. Se pone en escena pero no se publica hasta 1937, es decir, 60 años después de su estreno, cuando media la intervención del Instituto de Literatura Argentina de la Universidad de Buenos Aires que la rescata del olvido. Hemos hablado de descubrimiento y debemos decir que Barry y Karina han sacado el velo a muchos aspectos relativos a la vida de Juana Manso, dentro de los cuales me interesa hacer hincapié, como ya dije, en su dedicación al hecho teatral, al punto de poder denominarla una teatrista, en la medida en que fue una gran actriz durante su estadía en Río de Janeiro, pero además fue la dramaturga de varias de esas obras en las que actuó y fue también una pensadora del hecho dramático, una crítica de espectáculos con una aguda mirada con respecto a la interpretación de los actores y a lo que debía exigírseles sobre el escenario. Para citar a Duati, una verdadera artista investigadora. Todo el periplo de su desarrollo teatral en Brasil ha sido reconstruido por Barry y Karina a partir de una minuciosa investigación en los medios de la época, por lo que pudo establecerse las obras en las que actuó, cuándo y dónde se representaron, las críticas y reseñas recibidas, y si eran de su autoría o no. Estos maravillosos hallazgos han permanecido ocultos hasta hace muy poco. La propia Juana no habla prácticamente de ello una vez que regresa a Buenos Aires, por lo que se convierte en una especie de pasado borrado y olvidado. Tal vez en forma deliberada, porque ya es otra Juana, la Juana de la madurez. Tal vez porque el trabajo de actriz no estaba bien visto para una mujer, y menos aún cuando mucha de esa actividad tuvo que ver con una imperiosa necesidad de sustento económico. Pese a todo, si reunimos las expresiones vinculadas al teatro a lo largo de las páginas que sí ha publicado en periódicos o en relatos de viajes, podemos afirmar, sin temor a exagerar, que el arte teatral es para Juana Manso un hecho de gran relevancia con el que se vincula de una u otra manera a lo largo de toda su vida. Pese a la reconstrucción del periplo de Juana Actriz en Río de Janeiro con un cotejo de fuentes de impresionante precisión, no contábamos con el acceso a ninguno de sus otros textos dramáticos hasta hoy, en que vamos a presentar el hallazgo de un oratorio, lo que sin lugar a dudas posee un valor historiográfico notable, pues constituye la primera pieza dramática escrita por Juana Manso, y a su vez la primera pieza dramática de la que tenemos noticias, escrita por una mujer argentina, aunque lo haya hecho fuera del país. Barry y Karina, fervorosos mansistas, nos van a compartir hoy un gran descubrimiento, en tanto se trata de un texto hasta ahora desconocido, que fue originalmente escrito en español y luego traducido al inglés. Publicado como un oratorio en tres partes, se estructura como un texto teatral, que de acuerdo con las investigaciones de Barry y Karina, Juana habría escrito alrededor de 1847 en español para ser traducido al inglés y puesto en escena en Filadelfia, específicamente en febrero, marzo y abril de ese mismo año, obteniendo críticas positivas. En ese entonces, Juana estaba casada con un violinista portugués, Francisco de San Oroña, a quien acompañó en sus giras por Estados Unidos y Cuba, y con quien de alguna manera conformó una suerte de compañía teatral, una familia de artistas. Juana escribe el texto para el que Noronía compone la música que ejecuta en sus presentaciones. Aunque el nombre de Juana Manso no aparece en la versión en inglés que hallaron Barry y Karina, no hay prácticamente dudas acerca de su autoría. Varios investigadores mencionan su existencia, pero la prueba más fehaciente de la intervención de Juana es la indicación de que se trata de una traducción del original en español, idioma que no manejaba su por entonces esposo. No resulta extraño, sin embargo, que sólo aparezca el nombre del marido como autor de toda la pieza, precisamente por ser hombre, pero además por ser el músico, es decir, si se quiere, el considerado el verdadero artista de la pareja. No obstante este corrimiento probablemente voluntario por parte de la propia Juana, hoy sabemos que la escritura de los parlamentos, para ser representados en esta pieza denominada oratorio, género definido en el mismo texto hallado como una composición musical sagrada que consiste en aires, dúos, coros, etcétera, generalmente para acompañar a un poema dramático, es de una importancia sustancial, porque música y letra constituyen en sí la columna vertebral del espectáculo. Si a Noronia le debemos la música, a Juana la historia que allí se pone en palabras. Y aquí aparece otra vez el vocablo descubrimiento, porque precisamente Juana elige contar allí el viaje de Cristóbal Colón, considerado loco y traidor, casi un anticipo de los embates que deberá atravesar en un futuro no muy lejano la propia Juana en su tierra natal, hacia América y su consecuente descubrimiento. Esto significa que el descubrimiento de este oratorio ubica a Juana, aunque en el exilio, como la primera mujer argentina que escribe, publica y estrena una obra dramática. Allí se muestra Americanista y presenta esta tierra con la exuberancia y los desbordes de la pasión romántica en un texto breve pero de fácil lectura que permita una actuación natural, como reclama en uno de sus relatos de viajes cuando entre los aspectos a través de los cuales conoce la cultura de Estados Unidos, asiste al teatro y relata sus impresiones. Leo un breve fragmento. Dice Juana, ¿por qué en lugar de exigir de un actor que saque primero un pie que el otro, que extienda la mano hacia el norte en tal pasaje, que ruja como un tigre en otro? No lo dejamos libre y le pedimos que estudie su rol dentro de los límites de la naturaleza, que se identifique con su héroe y ya que sin manotear no hay drama, a lo menos que no lo haga por la voluntad de otro, sino por la propia. Que llore, que ría como los demás hombres y destiérrese por Dios lo que se llama llanto de teatro, maneras teatrales. Fin de la cita. De alguna manera, el texto del oratorio, con la simplicidad de su expresión, apunta en este mismo sentido. Más allá de su exacerbada adjetivación y de los fuertes momentos de tensión dramática que presenta, pretende ser un texto natural que se adapte a la oralidad y dicción de un intérprete, sin grandes dificultades sintácticas y que por lo tanto sea también de fácil comprensión y seguimiento por parte de los espectadores. Como queda de manifiesto, Juana Manso está pensando en teatro, no es un mero pasatiempo, es un interés genuino que atravesará toda su vida y que ha pasado al olvido en las historias que recuperan su vida, sin dudas por la tensión que ha causado y con razón el impetuoso desarrollo de sus innovadoras propuestas reformistas en torno a la educación. Por supuesto que le interesa el teatro como una escuela de costumbres, el ímpetu pedagógico como en Sarmiento estará siempre presente, pero también le interesa el teatro como arte, vinculado a la inspiración, siguiendo el modelo romántico, y no, y vuelvo a citarla, a ese montón de reglas que hombres sistemáticos y calculistas meditaron, escribieron y pronunciaron para servir de base, de freno al pensamiento, al don de Dios. Dicho de otro modo, le interesa el poder de atracción que el teatro tiene en cuanto a espectáculo, lo que por lo tanto revela su confianza en el poder de transformación social que cree que este arte posee. En esto coincide, por ejemplo, con Alberti, otro gran aficionado al hecho dramático en el siglo XIX argentino. Como bien señala Pavís, y cito, teatro y música establecen lazos estrechos e inéditos. La puesta en escena teatral confronta teatralidad, visualidad escénica, y musicalidad vocal y textual. Recibe la representación como una partitura que filtra y unifica el texto, la música, la imagen, que vectoriza el conjunto de los estímulos en una cierta dirección destinada a un público que ya no distingue qué proviene de su vista, qué de su oído y qué de su kinestesia. Esto refuerza nuestra convicción acerca de que para la puesta en escena de esta obra fue tan determinante la música creada por Noronha como el texto escrito por Juana, a pesar de su borramiento, en tanto el resultado final, el producto que sube de escena, constituye una unidad en la que los distintos elementos encastran de manera perfecta en un engranaje que no funcionaría del mismo modo si alguna de sus partes constitutivas faltara. Con respecto al texto, vale decir que Juana propone dos protagonistas en singular, un barítono, Colón, y una soprano, América. El resto de los personajes son coros, es decir, personajes colectivos, entre los que se distinguen los marineros, los indios o las náyades. Como se advierte, Juana juega con la imaginación al incorporar elementos mitológicos de origen grecolatino, poniéndolos a funcionar en espacios americanos. Más aún, personifica al continente americano como una mujer que toma la voz hacia el final para autoproclamarse la virgen del mundo, hermosa, rica e inocente. En sus parlamentos abundan los rubíes, las esmeraldas, las perlas, el oro. Es decir, Juana crea un mito de origen que por momentos recuerda la oda al Paraná de la Bardén, con un tono mucho más llano en cuanto a su expresión, pero con esa combinatoria de elementos míticos utilizados para exacerbar la riqueza y la necesidad de aprovechamiento de este territorio admirado y ponderado en su geografía y en la abundancia de sus recursos naturales. Aunque Juana adhiera a muchos de los postulados ideológicos de los jóvenes del 37, con quienes de hecho comparte exilio, este oratorio nos muestra algunas diferencias. No hay una mirada negativa ni de la conquista ni de España, como sí aparece por ejemplo en el famoso discurso que Gutiérrez lee en la inauguración del Salón Literario, en la librería de Marcos Astre, allá por 1837. Aquí en cambio Colón, el otro gran protagonista en singular, es ensalzado por su ímpetu aventurero, por su curiosidad y entrega en la persecución de los sueños. El texto propone una utópica y tal vez ingenua unidad armoniosa de toda América, incluso con los indios, a pesar de la tensión que contiene en el clímax de la tormenta. Cuando los marineros flaquean viendo tambalear la concreción de los objetivos perseguidos durante el viaje. Todos dudan, a excepción de Colón, que se muestra tenaz y firme en la procuración de los sueños. Con este ímpetu aventurero y con su tenacidad, Colón parece ser un modelo de conducta para Juana, quien si bien presenta una perspectiva idealizada de la conquista y el descubrimiento, lo hace con el entusiasta fin de promover una mirada de revalorización de la tierra amada y añorada. Una tierra de la que se huyó en principio por desavenencias políticas. América, que estando en Estados Unidos es precisamente toda América, es también la América del Sur, la tierra prometida, la tierra que se ensalza con el objetivo de ponerla en valor bajo el lema civilizatorio de conectarla con Europa. Por eso la gesta de Colón es digna de ser recuperada, porque puso América en contacto con el mundo y le dio la oportunidad, de una u otra manera, de entrar en la modernidad del progreso y la civilización. La recuperación de la figura de Colón contribuye a establecer un mito de origen de la tierra natal en torno a la abundancia y la riqueza, elementos distintivos que Juana insiste en resaltar. En términos formales, el texto revela, como señalé, momentos de álgida tensión y una combinación de verso y prosa que le otorga un potente ritmo escénico. La fábula es sencilla, muy fácil de seguir, y los acontecimientos están organizados en forma cronológica, con la presentación de la situación, su clímax y su desenlace, momento en el que se resuelve el conflicto y se reorganiza el orden, por medio del cual se enaltece la figura de Colón, que establece un armonioso matrimonio con América, algo así como la reunión final y feliz de dos enamorados que se buscaron durante mucho tiempo y finalmente consiguieron vencer los obstáculos y estar juntos. Como cierre, y para dar pie a la presentación en detalle que prepararon Barry y Karina, vale la pena recordar que precisamente un 28 de octubre, pero de 1492, Cristóbal Colón desembarcó en la isla de Cuba por primera vez y que por esos increíbles juegos del destino la bautizó Juana, al parecer en honor a la primogénita de los reyes católicos. Una maravillosa coincidencia que sirve para abrirle el telón a todo lo que tienen para contarnos hoy Barry y Karina. A ellos les cedo la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Increíble tu presentación. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla, ¿eh? A ver. ¿Ahí ven bien? ¿Sí? Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a arrancar hablando de primero quién era Juana Paula Manso de Noronía, que nació en 1819 y murió en 1875. ¿Por qué empezamos con el nombre completo de Juana? Porque a veces, hasta el final de su vida, elegía firmar con el apellido de Casada. Nosotros encontramos en obras completas que cuando Sarmiento hace una breve biografía de los exiliados rosistas se refiere a ella como la viuda de Noronía. Es nuestra intuición, nuestra hipótesis, que es posible que Juana haya guionado su propia vida y nos dejó ver lo que ella quería. En 1859 ella tuvo que empezar una nueva vida y el script que ella se armó dictaba que era conveniente ser una viuda respetada y personificar un nuevo papel, el de la reformista que dejaba un poco atrás el escenario, la poesía y la ficción. Eso dejó de ser su profesión principal. Así que cuando empezamos a transitar la avenida JPMDN, algunos historiadores nos dijeron que le parecía que el marido era brasileño, otro que era un violinista mediocre que escribía a zarzuelas. Bueno, todos nos equivocamos, hasta nosotros, los mansitas extremos. No pudimos evitar la necesidad de atrapar el espíritu de esta mamushka porteña en un corset que la oprime y la satura de repeticiones. Tenemos que aprender y averiguar cómo se construyó Juana Manso. ¿Quién fue Juana antes de ser la madre de los jardines de infantes, la conferencista, la emancipadora de las mujeres, el alter ego poco agraciado de Sarmiento o una calle en Puerto Madero? ¿Cuántas Juanas se necesitaron para pararse hasta un público clerical pacato que no toleraba a esta mujer independiente y escandalosa? En 1868 dio una conferencia en Chigilcoy donde leyó la obra de teatro sobre rosas que había escrito en Brasil. Recibió piedras, pero tenía los escudos necesarios para soportarlas. La dramaturga y la actriz fueron la fuente que le permitió protegerse. Como se empezó a investigar al joven Sarmiento y los nutrientes de Eugenio, tenemos que bucear en la joven Juana Paula. Es muy complejo porque Juana toleró un proceso de indiferencia y de ocultamiento que lleva un siglo y medio. Hay que descubrir nuevas tierras. Hay que descubrir a esta nueva americana y soñar. Bueno, gracias Karina y Milena. Primeramente quisiera agradecerle también al profesor Dubati, al Instituto de Artes del Espectáculo en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es un honor y un placer poder participar en este tributo a Juana Manso, cuya vida tan amplia y drámica como un océano nos ha inspirado a emprender este estudio. Comencemos con el análisis de la prensa del Brasil. Allí nos llevamos las primeras sorpresas. Juana Manso fue una gran actriz en Río de Janeiro entre 1855 y el 59 con la formación de un maestro francés, Emilio Du. Pudimos deducir que Esmeralda, una de sus obras de teatro en portugués, juega con la historia de Quasimodo de Victor Hugo. Con el hallazgo de este oratorio, estamos en condiciones de afirmar que el amor por las tablas viene de mucho antes. Si su primera producción ficcional sería Motivideo en 1834 con la historia de las dos amigas en francés, el judismo y la amistad, la primera obra de teatro nos llega también en otro idioma, esta vez en inglés. Ahora sabemos con certeza que la pieza del oratorio se ensayó en diciembre de 1846 y se subió a la escena tres veces entre abril y mayo del año siguiente. Si se ensayó en diciembre, la gestación tiene que haber sido anterior. La primera hija del matrimonio Noronha nació en octubre de 1846, pero somos testigos y otros nacimientos que corren paralelos a la obra. La joven Juana, encinta enamorada, escribió en español sobre su amor en abril de 1846, tal como clarificaremos más adelante. Es factible que Margaret Fuller, la primera periodista de la otra América y colaboradora del New York Daily Tribune, ha sido quien tradujo las letras de nuestra americana al inglés. Karina y yo, los traidores, la trajimos aquella vez al español. Esta traición del oratorio representa la segunda vez que el destino nos lleva a traer las huellas de un original que por ahora nos falta. Pero vayamos ahora a la biografía en búsqueda, búsqueda del joven Francisco. El retrato de su amor tiene muchos puntos de contacto con la figura romántica del colón del oratorio. Karina, ¿por qué no lees un fragmento de la traición, traducción nuestra sobre el excéntrico Noronha bajo la mirada de una Juana embelazada del New York Daily Tribune del 29 de abril de 1846? Bueno, estamos recuperando la palabra de Juana que fue escrita en español, traducida al inglés por Margaret Fuller y que encontramos digitalizada y que volvimos a traer a nuestro idioma. Espero que nos perdonen. Esto decía Juana de Francisco. A los 16, su talento se hizo conocido entre muchos, quienes en lugar de fomentarlo, pretendían apaciguarlo. Se vio sometido a las burlas en su tierra natal, que para su mala fortuna eran moneda corriente en un país con ingratitud al genio. En búsqueda de algo más allá de esta inmerecida y sorda persecución, con la primera confianza herida y el espíritu lacerado por una patria indiferente y egoísta, se embarcó a Brasil. ¿Pero qué harían esas tierras tan lejanas y desconocidas? Sin nada saber, a los 16, educado como niña, era noble y leal. Creía que los americanos, los habitantes de este nuevo mundo, serían inocentes como lo era él. Para el joven, esta bella región, tierra virgen desconocida que el genio del hombre, en otros tiempos, había usado como juguete ante los pies de la reina, era el sueño dorado de la más dulce ilusión. El azar lo hizo detener en la isla de Madeira al comenzar su viaje a América. Retomó luego su travesía a Brasil. Brasil es una de las naciones del mundo que el creador ha embestido con incontables riquezas y la naturaleza ha dotado de tal inmensidad poética que se despliega ante el alma más prosaica. Ay, pero ay, ¿por qué bajo un cielo tan azul y brillante solo se encuentra el positivismo en la sociedad, la corrupción en las formas y la indiferencia en cada ser? ¿Por qué en una tierra tan llena de poesía y tan majestuosa se nos condena a toparnos solo con los autómatas? Ni un solo espíritu poético, ni una sola alma. Después de esto, en New York, embarazada, una Juana distinta a la que nosotros conocimos luego en la madurez, llega a Filadelfia y escribe la que creemos es su primera obra de teatro, esta pequeña ópera. Esta Juana enamorada, que había publicado su primera historia con nombre y apellido en Montevideo, a los catorce se vuelve invisible por primera vez. Este artículo lo encontramos en la prensa firmado como JPMDN. En el oratorio, solamente sabemos que el original estaba en español. Sin embargo, las piezas posteriores de sus pasos nos muestran que Colón era un tema que la fascinaba. En el compendio de historia que Juan escribió para las escuelas de Argentina en 1862 y se reeditó para abracar hasta 1874, nos cuenta que, cito, Cristóbal Colón murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506 a la edad de 80 años. Sus restos fueron trasladados a Santo Domingo de las Antillas. Cuando esa isla pasó al dominio de franceses, las cenizas de Colón fueron trasladadas a La Habana. Quien escribe estas líneas, es decir, Juana, visitó la tumba en la catedral de aquella ciudad. Fin de cita. ¿Por qué escribir sobre Colón y el descubrimiento de América? Está bien, tenemos que pensar por qué Juana se le ocurrió escribir sobre esto. A ver, cerremos los ojos. Tenemos una madre en pleno puerperio. La hija nació en octubre del 46. El oratorio se empezó a ensayar en diciembre del 46. Está en una América que habla otro idioma que ella aún desconoce. Se está descubriendo madre de una niña. Eso es como descubrir una tierra nueva. No podemos imaginar otra ficción en esta travesía de la vida de Juana. Colón y el sueño de seguir un sueño a través de un océano infinito era la tormenta perfecta en las noches en vela de la nueva mamá. Entonces, Juana, en una explosiva combinación de descubrirse madre, testigo privilegiado de una nueva infancia y escritora. El oratorio es el primer paso en la construcción de una mujer autónoma que se va a dejar de ocultar en la madurez. Acá es muy joven todavía. No sabe que el crédito por sus palabras va a ser siempre justo y necesario, aunque implicó el descrédito en su patria a partir del 54. ¿Se habrá sentido identificada con Colón? El oratorio termina con estas palabras. Ahora vuestro nombre Colón se anexa a un mundo. Os pertenece a vos, Colón, a vos. La América de las letras era de Juana. Ella lo intuía, todavía no lo sabía. Esta aventura en Estados Unidos es un episodio esencial para entender la evolución de esta mujer. Hay muy poca documentación de estas actividades en los estudios que se publicaron en Argentina. Investigar los periódicos estadounidenses. La biografía de Noronha, escrita en portugués por Lidia Simbrón, fueron la orientación que nos llevó a empezar a comprender y documentar los altibajos de la vida de los Noronha en este periodo crítico. Entonces, ¿por qué fueron los Noronha a Estados Unidos en 1846, Barri? Sueños. Partieron de Pernambuco, Brasil, el 21 de febrero y llegaron a Filadelfia a la noche del 3 de abril. Pero al llegar, ni Juana ni Francisco sabían inglés. Los defraudó y abandonó el capitán del bergantín Goleta Cumberland, Luis Price Kazan, de Filadelfia. No tenían dinero. No conocían a nadie. Hacía frío. Y la gente era antipática y, cito, vulgar. Dejemos hablar a Juana en el diario que escribió para su hija. Así nosotros, ahora que ya estábamos en una tierra extraña, cuyo idioma no comprendíamos, con tan poco dinero en el bolsillo, sentíamos una especie de malestar que los fatalistas suelen llamar presentimiento. Tu padre y yo nos mecíamos con suaves y brillantes quimeras y hacíamos mil castillos en el aire, hijos de los embustes con que el cónsul americano en Pernambuco nos había trastocado el juicio. También, el cónsul norteamericano en Pernambuco era un tal George P. Manuvrier de Luisiana, que murió en Brasil en 1847. Antes de desempeñar ese puesto, era compositor de música. Como Manuvrier había publicado sus composiciones en Filadelfia, es posible que este antecedente profesional del cónsul los haya llevado a elegir esta ciudad como primera parada. Cuando les entregó a los Noronha tres cartas de recomendación para Filadelfia y una para Nueva York, una de las primeras estaba dirigida a Charles Augustus Field, editor de partiduras y vendedor de instrumentos musicales en Filadelfia, a quien habrá conocido Manuvrier. El cónsul había sobreestimado las condiciones favorables de los Estados Unidos, fenómeno que Juana intentó describir. Costumbre pésima de exagerar todas las cosas del país natal, que no es patriotismo sino fanatismo ciego, que nos induce al error, pues cada tierra tiene sus buenas y malas calidades. Otra carta de recomendación iba a nombre de John Devereux, un comerciante en Filadelfia, probablemente por su hermano B.H. Devereux. Los dos comerciaban en Perambuco. No obstante su impresión poco favorable de las costumbres, el aspecto físico y el materialismo de los estadounidenses, Juana notó en los Estados Unidos la libertad de asociación y el movimiento de las mujeres, y la asombrosa actividad y energía de la gente, su, lo que llamó, animación extraordinaria. A pesar de parecerse a cerdos, que no comprendían el significado de las palabras honor, vergüenza, delicadeza, los norteamericanos tampoco sabían que eran pereza, negligencia, obstáculo. Ella escribió, Los americanos han contraído la habitud de hacer bien todas las cosas. En Filadelfia, Juana y Francisco se instalaron en el United States Hotel, de que tenemos una foto. El martes 7 de abril, cuatro días después de su llegada a Filadelfia, los Noronha fueron a Nueva York. Allí Juana ayudó a Noronha en su carrera, arreglando conciertos y oportunidades profesionales para su esposo. El debut de Noronha fue el 18 de abril en el Tabernáculo, según Juana, un grande salón que también servía de iglesia. La orquesta tenía más de 50 músicos. Este era un concierto a beneficio de la sociedad alemana, con la ayuda de un alemán llamado Bon Aiktat. Este primer concierto en Nueva York, ante un público de casi 2,000, fue en general exitoso, aunque la resina del New York Herald era mixta. Cuatro días después, el 27 de abril, El Errol publicó una breve biografía de Noronha con unas notas sobre Juana Manso. La autora era Margaret Fuller, crítica transcendentalista y liberal de dicho periodo. Fuller le dedicó algunas líneas a Juana. La dama nativa de Buenos Aires es una poetisa muy reconocida y distinguida de América del Sur. Doña Manso es la autora de un número de tragedias que se llevaron a escena muchas veces en Río de Janeiro, pero son sus poemas líricos los que se han ganado elogios y odios por su fuerte tendencia política. New York Herald, 27 de abril de 1846, página 2. Otro concierto fue proyectado para el 29 de abril. Ese mismo día, el New York Daily Tribune publicó la biografía de Noronha, escrita por Juana, y firmada con las iniciales JPMDN y traducida al inglés. La biografía, un panegírico, efusivo y sentimental, se puede encontrar en su traducción española de Karina Villetti con un comentario sobre su contexto en juanamanso.org. Desgraciadamente, se canceló la función del 29 de abril por fuertes lluvias. Se postergó el evento hasta el 5 de mayo, como vemos acá. El Tribune anunció la postergación en una nota breve y bastante críptica. El concierto del señor Noronha ha sido postergado hasta el martes de la semana próxima. Nadie debería haber salido anoche, así que el público común y corriente o los invitados de cortesía bien podrían esperar. Para aumentar las dificultades, Juana, en ese tiempo embarazada, escribe que los dueños de su hotel insistían en que los noronhas pagaran la cuenta de alojamiento. Palabras de Juana. Al momento dimos fondo, quedando reducidos a la sola esperanza del concierto. Este es el concierto como lo describe Juana en su manuscrito de la madre. Escuchen. Eran cerca de las 8 cuando entramos en el salón. Habría más de 100 personas, todas convidadas, a la excepción de 11 billetes vendidos. Yo lo ignoraba y con todo, calculando que aquella gente apenas daba para pagar los gastos que pasaban de 150, cerca de 60, se me oprimió el corazón. Pasadas las 8, el público empezó a llamar para empezar el concierto. Nadie aparecía. Algunos segundos más y N apareció. Más pálido que lo de costumbre, acompañado del individuo que nos sirvió de agente, el doctor Stahlgenheit, que así era su nombre. Nota nuestra. Creemos que probablemente sea Federik Stoutzolnek, un abogado danés de Nueva York que era amigo de Margaret Fuller. Sigue Juana. Dijo a los espectadores que vista la escasez de fondos que daba la entrada del concierto, los músicos y demás artistas ajustados rehusaban acompañar al señor Noronha, sin ser pagos antes de principiar el concierto, que no pudiendo el artista expender una cantidad tan fuerte, pedía disculpas al público y se ofrecía a ejecutar algunas piezas solo. El público aprobó con un aplauso y Noronha, presentándome la mano, me dijo, ven, acompáñame. Sin comprender lo que él me decía, le di la mano y guiada solo por el instinto del cariño que le profeso, subía al tablado donde estaba el piano, en medio de ruidosos aplausos. Pasabas en mi interior algo de tan extraño, de tan profundamente amargo que no puedo descifrarlo. Sin preparación alguna, en medio de aquella crisis tan horrorosa para nosotros, en medio de un mundo extranjero, sin suficientes conocimientos músicos, yo no sé lo que hacía ni lo que tocaba. Y para colmo de conflicto, él, a pesar de su delicadeza natural, irritado como estaba, me decía mil palabras fuertes que lucieron bañar de lágrimas mis ojos, porque él no consideraba el sacrificio que yo hacía, y mi turbación natural en aquel caso, y mucho más con la conciencia de mi poco saber musical. Pero yo lo perdono, porque estaba exasperado con la avileza de los músicos. Y después de eso, así como yo era el único ser que le quedaba al lado, siempre fiel, en el medio de la borrasca, así también era el único con quien él podía desahogar su disgusto. Y yo sé que la vida de la mujer es toda abnegación y sacrificio. Fin de cita. Barry, no se te escucha. Sí, ya lo sé, pero estoy buscando el texto. Pobre Juana, increíble la descripción de esto. Ahora vamos a ver si la prensa decía lo mismo o no. Si la prensa sintió lo que ella sintió. No, la verdad es que no, porque dicen que subió al piano con calma, con tranquilidad. Lo que no se explica muy bien en estas circunstancias. Ok. Ay, Dios. ¿Sí quieres continuar? Sigo yo, dale. Bueno, el evento provocó un... Bueno, como dijimos en el Tribune, señalaba la tranquilidad con la que Juana se acercó al piano. El evento provocó un intercambio de cartas abiertas entre Noronha y el director de la orquesta. Acá viene el malo de la película que se llamaba You See Hill en el Tribune del 9 y el 12 de mayo. ¿Qué dijo Hill? Llegó la noche del concierto y era evidente que las entradas no alcanzarían para cubrir el alquiler del salón ni que hablar del pago de la orquesta y los artistas presentes. Yo no estaba en condiciones de sacar de mi propio bolsillo el monto para pagar a los músicos. Según la historiadora de música Vera Lawrence, después de esta debacle, Noronha, volvió a Filadelfia. Bueno, se terminó la aventura de New York. Publicó en Filadelfia dos piezas musicales que las encontramos, La Eulalia, 1847, y Ati, A Portuguese Romance. La suerte de los Noronha no mejoró, a pesar de unos conciertos en Filadelfia y en Washington, donde fue Francisco sin su esposa. En Filadelfia se presentó por lo menos tres veces la obra Colón, un oratorio, de la que nos vamos a ocupar. Poco se ha escrito sobre los conciertos de Washington. O sea, terminó el oratorio, no le fue tampoco, no, le fue bien, pero se ve que tanto dinero no quedó, entonces, él se va solo a Washington. La deja sola a Juana con una bebita. Apareció el 10... Sí, dale. Como que mientras estaba en Washington, Francisco tocaba la música que amaba, recibía aplausos, aunque no mucho dinero, y visitaba oficiales del gobierno estadounidense que no le gustaban mucho. Mientras eso pasaba en Washington, Juana sufría la soledad y la pobreza. Estaba sola, embarazada en un país cuya cultura aún no comprendía y cuya lengua no entendía. Expresaba así la angustia en el manuscrito de la madre el día de su cumpleaños número 27 que pasó en soledad. Solo tú, Meulalia, que empezabas a tener vida en mis entrañas y mis memorias, eras mis compañeras inseparables. Y en una cita memorable, le aconseja a su hija nonata, Nunca olvides esto, si eres pobre para recordar que lo fuiste desde la cuna, si llegas a ser rica para que trayendo a la memoria los sufrimientos de tu madre, tengas lástima de los infelices y sacrifiques tu lujo a la caridad del poder, no envileciéndote los pasajeros bienes de la fortuna. Esta cita es maravillosa. El regreso de Juana y su familia no fue desde Cuba. encontramos acá tenemos el viaje de los artistas que duró casi tres años. Tenemos documentos que prueban que ellos regresaron desde Nueva York. El periplo sería así, Río, Filadelfia, febrero, abril del 46, Filadelfia, New York, acuérdense que estuvieron apenas unos días en Filadelfia y llegaron el 7 de abril al 46. después de Nueva York pasaron el verano en Cape May en New Jersey que según el diario de la madre fue un buen verano y empezó a amigarse un poco con el idioma y con la cultura norteamericana. Nueva York a Filadelfia 7 de mayo de 47 como dijimos Noronio se va solo a Washington regresa y de Filadelfia se van a Cuba donde llegan el 11 de octubre de 1847. de Cuba van a Nueva York y llegan el 22 de agosto del 48 o me estoy equivocando ¿sí, no? Sí. Y de Nueva York a Río salen noviembre y diciembre del 48 y llegan a Río el día de Navidad 24 del diciembre del 48 o sea que esto arrancó en febrero del 46 y terminó en diciembre del 48 con dos hijas Ahí está la lista del periplo en detalle Sí Muy bien en su libro Las Consolaciones 1856 es Juana narra una anécdota en la que menciona que estaba en Nueva York a fines de 1849 lo cual parece ser un error de fecha más adelante Juana da el año correcto la fecha aparece corregida en la reciente traducción española de la obra subida al sitio juanamanso.org Hay en New York Herald del 18 de abril 1848 un anuncio de un concierto proyectado de Noronha todavía en La Habana Los Noronhas llegaron a Nueva York el 22 de agosto en un barco denominado Brick Brothers Francisco da su profesión como artista Eulalia tenía 22 meses y Herminia 5 El 15 de septiembre Noronha dio un concierto en Nilo Saloon ubicado en la esquina de Broadway y la calle Prince Manhattan en Nueva York En el álbum de Señoritas hay evidencia de ese viaje de Nueva York a Rio en noviembre y diciembre de 1848 El 29 de enero de 1854 en su artículo Al cruzar el equinoquial que palabra Juana no revela el puerto de partida pero si dice que viajaba en una fragata americana que allí se hablaba inglés que estaba viajando con dos hijitas rumbo a Rio de una noche de diciembre de 1848 es interesante que Juana no mencione a su esposo habrán salido de Nueva York antes del 8 de noviembre puesto que el nombre de Francisco de la Noronha aparece en una lista de personas que tenían cartas abandonadas publicadas ese día en el terro Los Noronha llegaron a Rio el 24 de diciembre al mes siguiente enero del 49 día 19 tocaría Noronha en el teatro de San Juan de Rio regresemos ahora al importante documento Colón un oratorio en tres partes Karina ¿cómo hemos conseguido este documento único? Bueno acá viene ¿cómo desde Pehuajó y Massachusetts llegamos a encontrar este documento sin movernos de nuestras casas? Bueno lo primero es Google la pista fue otra mujer del teatro María Velasco y Arias ella en 1937 nos dejó una pista dijo que Juana Manso y esto es importante escribió la letra del oratorio entonces encontramos que bajo este nombre Columbus en oratorio había dos ejemplares una en la sociedad histórica de Pensilvania y otra en la Universidad Brown el 26 de marzo del 2021 Barry escribió a la sociedad histórica de Pensilvania y pidió el manuscrito que es de 11 páginas y estaba etiquetado como el autor Goyos Junior Duval de Noronha o sea la misteriosa América Juana estaba agazapada atrás del Noronha incorrecto atrás de otro fantasma porque no era Francisco estaba mal etiquetado la sociedad no respondió así que Barry le escribe a la biblioteca de su ciudad en Massachusetts para que pida un préstamo a la Universidad Brown le dicen que no que no era posible pasaron tres meses vino mi cumpleaños y yo tengo este espíritu argentino de que nunca sale nada en la primera así que hay que insistir y colonizando una investigación con pocos recursos pero con mucha imaginación me desperté soñando con esto así que le escribí a Brown cara dura le pedí le rogué por mail la obra y empecé y empecé a hacer un discurso como me salió en inglés quién era Juana la relevancia histórica yo no sé si les di lástima admiración el 2 de julio el oratorio estaba digitalizado en mi correo electrónico y gratis fue presentado a la biblioteca de la Universidad de Brown en 1884 por el senador de Rhode Island Henry Bowen Anthony había un problema antes de que Barry empezara a intentar buscar otra tradición la primera página tenía una etiqueta entonces Barry ya colonizado con el espíritu argentino vuelve a escribir a la Sociedad Histórica de Pensilvania y pide que le digitalice esa primera página por supuesto se lo mandaron y no le cobraron un peso entonces en realidad los que fuimos colonizados somos nosotros por el espíritu de Juana cuando te abren la puerta tenés que empujar con el alma así que ¿qué hice? agradecí efusivamente le pregunté a la bibliotecaria se dio un área sobre estudios latinoamericanos si les podía interesar más sobre Juana les mandé un forward de una charla que vimos en el museo y hoy la gente Brown tiene un forward de esta conferencia así que no sé capaz que alguien nos escucha hay un mundo nuevo por descubrir y solamente está a un clic de distancia un espíritu correcto como hemos señalado el oratorio existe hoy solamente en la forma de la traducción de su letra al inglés según la mayoría de sus biógrafos Juana Manso escribió la letra hacia 1846 cuando ella y Noronha estaban en Nueva York aunque la atribución del texto a Juana carece de documentación definitiva la afirmación de su autoría se desprende de las declaraciones de muchos estudiosos del hecho de que la obra fuera escrita originalmente en español y traducido al inglés el oratorio con música de Noronha se presentó en Philadelphia como hemos mencionado el 24 de febrero el 11 de marzo y el 8 de abril de 1847 con reseñas sumamente positivas había ensayos de la obra ya para diciembre según Luisa Simbrón la biógrafa de Noronha el texto de la letra traducido al español fue publicado en 1847 por esa sociedad de música sagrada de Philadelphia como introducción al documento se incluyó una sección de dos partes primero hay una definición de la palabra oratorio como cito originalmente una composición musical sagrada que consiste en aires dúos coros etc generalmente para acompañar a un poema dramático según la introducción cito se cree que el oratorio siguiente no va a la saga de ninguno de sus presenciadores en cuanto a atraer atención y recibir abundante aprobación se demuestran en este oratorio notables novedades y brillantes de estilo de cita luego hay un breve resumen de la vida y los viajes de Cristóbal a Colón interesantemente la fuente de esas secciones y definiciones es Penny Encyclopedia for the Society of the Fusion of Useful Knowledge que se publicó en Londres y también en los Estados Unidos más tarde el oratorio tiene tres tres actos o partes ya más o menos lo dijo Milena cada una tiene una función clara preparativos y partida la crisis en alta mar la resolución y la llegada junto con la descripción de América la primera parte Colón y los marineros se preparan para el viaje con oraciones de un coro de testigos que desde la orilla dan sus deseos de que Dios los proteja los marineros afrontan el peligro para promover la gloria de Colón eso es parte del texto en la segunda parte los marineros expresan su amor por España pero por las feroces tormentas dicen puede ser que nunca más veamos la tierra de nuestra España esto podría ser la crisis por las olas estruendosas y los vientos fuertes sin embargo la tormenta pasa después de las expresiones de inquietudes de los marineros las palabras de aliento y las oraciones de Colón y un grupo de náyades en la tercera y última parte los marineros enojados protestan y los llaman traidor a Colón pero cuando ven tierra empiezan a darle gracias a Dios luego de un clímax conmovedor canta la misma América la virgen del mundo América describe este nuevo mundo como un gigante de inmensidad extendido entre dos océanos inmensos un paraíso de árboles flores de magnífica hermosura montañas enormes cubiertas de nieve eterna cóndores jóvenes esta visión romántica idealizada a América como un paraíso inmenso heredero de España virgen del mundo siguen oraciones y versos pronunciados por todos expresiones que alaban y agradecen a Dios y a Colón pero acá hay un punto muy importante al final los indios dicen permitid que veneremos al sol si Juana defiende idealiza a Colón también respeta los derechos religiosos de los indígenas es posible que sea un reflejo una contienda futura entre religiones y culturas esta aceptación de los indios en la sociedad cuando se han educado según ella se documenta en varios escritos de Juana vamos a ver qué decía en el álbum de señoritas en el 54 sobre los indios los aborígenes la experiencia nos ha demostrado que el indio tiene inteligencia y cuando civilizado hemos visto desenvolverse en ellos mil sentimientos nobles y generosos mil tendencias que muestran que su corazón solo está pervertido por la ignorancia tendamos pues la mano a esos desgraciados para sacarlos de la densa noche que los envuelve el oratorio es una obra de importancia monumentada hasta donde sabemos es la primera obra teatral escrita por una mujer argentina y por eso el primer oratorio además representa el gran interés de Juana en la historia y en el americanismo sin duda en Estados Unidos habría una atracción en la historia de Colón sobre todo en una interpretación que enfatizaba no solamente la aventura de llegar a tierras nuevas sino también la visión de América como paraíso como hemos mencionado Juana volvería al tema de Cristóbal Colón en el lagún señoritas y en el convenio de la historia de las provincias unidas del río de la plata como ha sugerido María de Giorgio en correspondencia personal la figura de Colón interesaba mucho a Juana quizás por haber tenido que llevar a cabo una misión de este calibre por su cuenta seguramente Juana se habría sentido identificada como dificultades que conllevaría perseguir sueño contra el viento y marea el oratorio nos proporciona otra faceta de Juana Paula Manso americanista historiadora poeta ensayista novelista dramaturga educadora productora artista dramática crítica de teatro madre feminista en cada uno de los casilleros nos sigue demostrando que siempre estuvo a la vanguardia y muy por delante de su tiempo y lugar una muestra de la obra pero primero una aclaración sobre la traducción siguiendo el uso generalizado de la España del siglo quince y a diferencia del inglés que usa you para todo hemos decidido emplear tú cuando hay referencias a Dios América y España para indicar intimidad cuando los marineros se refieren en la Colón usamos voz más formal aunque había confusión entre esas dos formas durante ese periodo la forma de vosotros se utiliza para el plural las formas usted y ustedes todavía no existían existían y aquí tenemos un pasaje donde están los índios ¿quién quiere ser indio? dale arranca vos Barry yo te sigo ok permití la veneración al sol soy la virgen del mundo en mi cena un tesoro vasto y un cielo de oro y púrpura cubre con un velo mi frente real hay en mi frente perlas y rubíes brillantes y esmeraldas tenues y claras porque soy la belleza desconocida y la flor del oeste un jardín inmenso sin cultivar ceñido de dos océanos enormes como arcán un mes misterioso en la creación yo también lo soy libre como mis desiertos nativos bella como sus flores son el universo de la estrella y la virgen del mundo permitid la veneración al sol y los marineros dicen Dios misericordioso te alabamos rey del universo ante ti nos inclinamos oh rey de los reyes vemos brotar en la extensión del océano de tu poder solo un mundo nuevo y largamente buscado un paraíso ante ti nos inclinamos no somos más que polvo y te veneramos señor en la nueva y anhelada ribera luego los marineros en coro ya hemos encontrado la bella tierra desconocida el nuevo paraíso tanto anhelado el que color había visto en su sueño escondido por los enormes confines del océano como heredero de España un hijo del viejo mundo tu localidad y existencia nunca antes conocidas ahora vuestro nombre Colón se anexa un mundo pertenece a vos Colón a vos y Colón dice yo no he pedido nada no he deseado nada os he enseñado a vencer al bravo océano vosotros conocéis la ruta regresad a España he cumplido mi misión en la tierra fin bueno acá estamos llevo mucho tiempo vamos a dejar de compartir ahora estamos todos bueno muchas gracias Karina y Barry impresionante todo el periplo de la investigación que han llevado a cabo no sé Jorge si querés hacer alguna pregunta si querés comentar algo en relación con lo que se presentaron como no como no primero agradecerles enormemente la conferencia y el descubrimiento maravilloso es muy importante para nuestra la historia de nuestro teatro realmente muy importante por otro lado me quería detener en un aspecto nosotros acabamos de rescatar la 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 tesis doctoral de María Velasco y Arias justamente venimos trabajando en esa línea y y me llamó la atención justamente la la provisión de ese dato que aparece en el libro sobre este Manso hecho por Velasco y Arias entonces quería preguntarles qué qué les parece el aporte de ese libro no sólo por por este dato tan valioso sino también por un libro de 400 páginas dedicado a Juana Manso que consideramos muy importante en su producción Barry no sé si querés hablar vos o arranco yo lo que vos quieras bueno yo tengo bastante para eso así bueno el libro es muy valioso sin duda claro que se publicó a cuantos años de la muerte de Juana en el 75 y pero bastante cerca de la las fechas de la vida de parientes suyos y claro que la construcción de el material en manuscrito es esencial el manuscrito de la madre por ejemplo y los apéndices que se refiere a ellos siempre creo que a veces no tenía acceso a los hechos y sobre ese punto vamos a escuchar a Karina no que lo que nosotros pudimos averiguar es que cuando Velasco y Heria se refiere a las fuentes de la familia son descendientes de la hermana que es Isabel y entonces empezamos a investigar a la hermana y la hermana en realidad nació 7 u 8 años después de de Juana encontramos la partida de nacimiento y también encontramos que Isabel estamos casi seguros no fue parte del exilio de Juana y los padres en Brasil o sea que es probable que Isabel no tuviera tantos detalles de este aspecto de Juana en el teatro no estamos seguros cuánto le llegó filtrado a Velasco y Arias sin Velasco y Arias no podríamos haber investigado absolutamente nada porque todo lo que hay de Juana toma como referencia a ella o sea que hay que empezar por Velasco y Arias y buscar nuevas fuentes que nosotros lo que hicimos es revisar la prensa norteamericana y revisar lo que está digitalizado de la prensa de Río pero hay que ir a Brasil urgente hay que ir al conservatorio dramático y tienen que estar las obras de Juana ahí yo no tengo los recursos pero sé que están estoy segura que están ahí lo mágico es que Velasco y Arias hizo una tesis sobre teatro y esta parte de Juana no la describe y las cosas que es como que Juana nos tira papelitos desde el cielo y los tenés que abrir porque que nosotros dimos 20.000 vueltas llegamos al 28 de octubre 28 de octubre es el día que se descubrió Cuba que le puso Juana como nombre es como que y hay un montón de preguntas que tenemos todavía yo un día estaba en mi casa y dije bueno alguien tendría que haber escrito algo sobre Noronha y en internet encontré que había una mujer en Portugal que había escrito la biografía de Noronha le escribimos y nos mandó el libro y por esa mujer nos enteramos que Noronha había regresado que no era tan fácil el cuentito de que Juana fue abandonado por un marido infiel tal vez había una relación más compleja acá mucho más compleja él vuelve de Europa se sube en escena y forman como una trupe familiar teatral hay mucho por investigar y hay un dato esta mujer Simbrón dice que en Cuba Juana montó una obra que se llama El Huérfano en 1848 ¿dónde está esa obra? hay que ir a Cuba y hay otra cosa que tenemos que pensar esta mujer Simbrón encontró en la prensa cubana que se anunció esa obra en abril del 48 la segunda hija de Juana nació en marzo del 48 dos veces Juana en pleno puerperio crea y pare dos obras de teatro también es como que el camino sigue y hay que seguir y tenemos que seguir dudando tal vez aparezcan obras de teatro de Juana antes del oratorio cuando estaba en Brasil no lo sabemos es una posibilidad y tal vez nos llame una sorpresa y escribió una obra de teatro en el 45 en el 46 lo de de Río es representa un vacío en las investigaciones en Argentina como si fuera como si hubiera una no sé una visión lingüística o no estoy seguro porque pero muy importante lo que hemos visto en la hemoroteca digital de la Biblioteca Nacional en Rio de Janeiro que tienen increíbles materiales de los periódicos de los diarios y también tenemos que darle otra vez las gracias a Luisa Simbrón la biógrafa portugués y musicóloga me parece que tiene mucha mucha información que no teníamos antes que clarifica algunos puntos no 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 muy claros en la obra de Velasco y también tenemos una contribución enorme sí lo que tenemos que investigar es que ella trabajó con Chao Caetano que es el que se considera el padre del teatro en Brasil yo no sé nada de teatro Caetano y hay un teatro allá que tiene el nombre de él bueno eso también hay que investigar qué relación tuvo Juana Manso con este hombre porque lo que encontramos en la prensa es que tuvo una pelea y que la quiso mandar a la cárcel más cosas para investigar y para estudiar que creo que si no mal recuerdo era porque se había peleado por la obra de Rosas ahí te muestra que era una teatrista porque no estaba de acuerdo con un cambio que le quiso hacer Caetano y se peleó y este hombre le amenazó que le iba a mandar a y ella bueno eso es otra historia son todas puntas que vamos encontrando y que algunas cosas las podemos resolver como esta y otras me parece que todavía falta y la historia de Caetano y Noronha dos playboy dale eso no también lo tenemos que ver como bueno muy bien muchísimas gracias la verdad que es esta conferencia lo que lo que hace también es abrir mostrar un poco la idea de hacer este vivo gracias al instituto tenía que ver con eso con contar un poco el camino andado y también con abrir puertas para todas esas otras cuestiones que hay para seguir investigando la verdad que el trabajo de Karina y de Barry es impresionante es incansable es con un ímpetu que va mucho más allá de una investigación digamos paga es puro fervor y pasión mansista así que para mí es un placer enorme poder acompañarlos y bueno queda pendiente eso Río de Janeiro y Cuba para seguir investigando Jorge Duarte tiene mucho contacto viaja mucho por ahí nos puede ayudar por supuesto que podemos también encomendar la búsqueda en territorio sin viajar nosotros podríamos encargarlo a algunos grandes profesores de estos espacios que conocemos Milena querés que yo lea los mensajes que aparecen en el canal de Youtube o querés leerlos vos no no leelos vos por favor porque yo no los tengo como no como no bueno hay muchos mensajes de Marinela Pionetti dice vamos el dúo dinámico refiriéndose por supuesto a Karina y a Barry Diana Calabrese dice buenas tardes a todos Rocío Sadove dice vamos Juanita María Marta Grandes Cari y Barry Rocío Sadove agrega quiero una remera que diga fervorosa mansista buenísimo me encanta si vamos a hacerla muy bueno después Atilio de Giovannini dicen buenas tardes Atilio de Giovannini desde San Juan Juan Amanso así es el nombre de quien escribe dice excelente Milena y que increíble que en esta obra ya aparezcan temas que luego desarrolla y maravilloso ese texto sobre teatro muchas gracias luego la misma Juana Manso dice que genia Karina increíble Ricardo Julio de Tito dice que tiene un problema con la conexión pero que está siguiendo la transmisión Marinela Pionetti dice Manso hallazgo ese oratorio que grande el dúo dice hasta los manuscritos de la madre los publicó Velasco por primera vez María Victoria Taborelli dice felicitaciones por el trabajo soy Victoria estudiante de doctorado en el programa de Hispanic Studies en Brown así que sí los estamos escuchando espectacular investigación está Victoria Taborelli bueno y Juana Manso agrega el trabajo que hizo María Velasco y Arias es encomiable le llevó mucho tiempo y dedicación y gracias a ella que recuperaron documentos valiosísimos y ahora Karina y Barry siguen abriendo caminos muchas gracias y felicitaciones bueno esos son algunos de los mensajes que registra el canal de YouTube Juana Manso es María Di Giorgio que es la creadora de juanamanso.org que tiene un caudal de material impresionante con el que todos hemos partido para nuestras investigaciones y ahí hay muchas de las cosas que Karina y Barry fueron investigando y fueron publicando en ese blog que realmente es impresionante así que los invitamos a participar ahí está por ejemplo el libro de Velasco y Arias sobre Juana Manso y un montón de otras cosas la verdad que es un trabajo impresionante el que hizo María que bueno yo la conozco a María como librera de una librería de viejo donde yo compraba unos libros increíbles y que extrañamos mucho María es actriz y directora y personifica Juana Manso también sí es maravilloso hemos publicado un trabajo sobre una actuación que ella hizo en el Fausto de Marlow dirigida por Alberto Félix Alberto bueno no sé si algo más Milena o Karina o Barry no yo más que agradecimiento y bueno esperamos que haya una próxima con nuevos hallazgos y que también este oratorio pueda ser publicado porque hasta ahora tenemos el hallazgo y la traducción que hicieron ellos no pierdo las esperanzas de que se encuentre el original en español y también en caso de que no se encuentre que se pueda publicar esta traducción que hicieron Karina y Barry porque sería un material importante para la consulta y para la investigación de acuerdo muchas gracias yo quiero agrego un último mensaje de Marinela Pionetti que dice que María es Juana dice María es Juana es ella y bueno y Marinela es parte nosotros somos un grupo de autoayuda mansista en el que están Marinela Barry Milena y yo así que bueno ahí nos vamos conteniendo ¿no? hacemos reuniones para para soportar esta pasión y este y que nos que nos dé felicidad y que y que bueno que poder hablar con alguien de estos temas nos hace bien así que bueno bueno nosotros desde el Instituto de Artes del Espectáculo Castañino les agradecemos enormemente por digamos elegirnos también para poder dar esta información esta gran novedad este este gran avance en en el desarrollo de los estudios sobre Juana Manso y sobre la dramaturgia argentina femenina en el siglo diecinueve la verdad maravillosa contribución muchísimas gracias Barry muchísimas gracias Karina gracias Jorge y gracias a la próxima sí muchísimas gracias a vos chau nos vamos ¿no? chau ahí dejamos de transmitir muchas gracias a todas y todos los que nos han seguido en la transmisión hasta pronto chau